Declaramos inaugurada una nueva sección en la que vamos a visitar en las zonas hoteleras, los distritos hoteleros, los mejores points O bueno, nuestros pointcitos a los que pueden ir en estas zonas Vamos a empezar por el mítico distrito de Lince, es un hotel que ya hemos visitado con anterioridad Pero no habíamos visitado todas sus habitaciones, así que hoy sí tenemos habitación con jacuzzi Les vamos a contar todo cuanto cuesta y si ha cambiado los precios desde la última vez que fuimos Hoy empezamos con el hotel Wellspring que está en Bernardo Alcedo 488 Ya saben, el link en el map, nosotros no hacemos reservaciones, está todo en la descripción Este es un hotel que cumple con su objetivo, tiene un muy buen precio, las habitaciones son bastante bonitas Y además tiene promociones los días de semana Esta es su famosa recepción que cada vez que ustedes van me mandan foto de su pileta Porque es raro ver una pileta en recepción Y como ven ya están listos con la decoración de navidad, en el fondo está su arbolito navideño Esta es la sala de espera y procedimos a pedir nuestra habitación Sí, oficialmente tenemos la habitación ¿Cuál? Dime el número tú Mil tres Mil tres, porque yo digo ciento tres, diez mil tres Cien mil tres, pero no digo mil tres Mil tres y es la habitación de jacuzzi Cual no hemos visto hasta ahora Así que ya toca ver, miren Esta es la entrada, es como un mueblecito para dejar nuestras cosas, me imagino A ver, pasa, pasa por favor joven Aquí está, pueden ver que estamos en la mil tres Efectivamente Cerramos la puerta Y vemos, ahora vamos a ampliar un poco la imagen Para que puedan ver el pasadizo Como un pequeño pasadizo Y para este lado está la habitación Es bastante grande la habitación Y no solo eso es tan grande Una cama quinside Bonito, todas las paredes adornadas Y obviamente lo esencial Su jacuzzi que ya hemos ido llenándolo para que lo puedan ver Un rato vamos a poner las espumas Para ver cuántas espumas son una sola botella Y si es que requiere otra más Y por ejemplo, por acá tiene su lucecita Vamos a prenderla También tiene sus luces psicodélicas O si no, apagamos todas las luces Y se quedan solamente las psicodélicas También tiene su Smart TV Ahí está su ventilador Espejo al frente Todas las butacas necesarias Está lo básico En realidad, ahí está Nos sentamos un rato Y vemos la habitación de este lado También tienen su carta Para las cosas que hay en recepción Bueno, su restaurante Porque tiene un restaurante Y ahí podemos ver la habitación Ahí está Bastante grande Y como ya les dije Esto no es lo único grande Que tiene la habitación Vamos para allá Vamos a ir al baño Ah, miren Aquí está como un pequeño ropero Por si quieren venir y traer sus cosas Vamos a entrar Este es su lavadero Hasta ahora No sé si se nota Es grande Regular Y es de este tamaño Usualmente son los baños Pero vamos a ver Qué tiene por acá Tiene otra Y tiene su respectiva tina Que obviamente Esta no tiene hidromasaje Su ducha completa Esa parte del jacuzzi Ahora sí Hablemos de la parte técnica Y hagamos un resumen de todo 80 soles por 3 horas Esta habitación con jacuzzi 100 soles por 5 horas Y 200 hasta el día siguiente En realidad 24 horas Porque es check-in y out Medio día Este hotel tiene habitaciones De 50 soles De domingo a jueves Por 3 horas Esto ha cambiado Desde la última vez que fuimos Que era un poquito más de tiempo Ahora los fines de semana Está 60 soles por 5 horas Igual en la pantalla Les estoy dejando los precios exactos Para que no se olviden de nada Un detallito Que tienen las habitaciones De 50 soles Obviamente son camas Kinsai Y aparte de eso Es que tienen una tina Bastante grande en el baño Así que pueden remojarse Un poquito por ahí Ahora sí regresamos A nuestra suite con jacuzzi Prende la luz de acá Prende la luz de acá La otra botellita que está por allá Y efectivamente Esa espuma creció Como si lo hubiéramos echado Bromato al panetón ¿Quiere hacer su obra de arte otra vez? Obviamente que yes Esta vez voy a hacer una girafa Ahora vamos a ver Porque dice que La espuma está muy Este, densa Así que Tiene para tener arte En términos técnicos Está un poco difícil De ser maleable A ver No voy a decir nada No sé La canción Buena cama Ahí está Lo he visto de la televisión Vamos a mimir un rato Porque Le danos ganas Y ahí le han sacado sangre Así que está Un poco mareadito Que se recupere Su hambre Ah, y también tienen hambre Vamos a pedir algo y comer Pero primero a mimir Estoy cansada Y con eso nos despedimos Y ya que están en este punto Les muestro la última habitación Que también hemos visitado Y mostrado por historias de Instagram Que es la cama redonda Está a 70 soles Les dejo toda la información En la pantalla Para que lo tengan Y eso sería todo Besitos Bye